Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Acompáñenme a visitar la tienda de Selena Fashion, Selena Ton, que está ubicada en apartado 24, piso Mezzanine, local número 12. Vamos a continuar con la segunda parte de la tienda de Selena Fashion para que vengan a visitarla. Hola Selena. Hola, bienvenida. Sí, tenemos muchas cosas. Siempre no puede haber sentado en una vez. Sí, pero qué bueno. Sí, aquí está otro morero. También uno de los más vendidos. Y también con su osito. Está precioso. Sí, esta trae su asa y su asa puede quitar. Trae su cancho. Le aviso la razón por qué. Normalmente si nosotros llevamos en mano, podemos así. No hay ningún problema. Pero cuando nosotros llevamos con Corea su asa, la que está así. Se ve muy fea. Sí, sí, sí. Porque ella no se ve la bosa. Por eso su asa puede ser hocica. También si nosotros necesitamos, llevamos con Corea en los asa. Así que está perfecta. Para que luzca más bonita. También su enfrente de sus dos lados. De atrás hasta punto. Todo está perfecto. Y su enfrente hay su broche. Su broche también puede ajustar así o para así. Sí, porque si está muy llena las bolsas para aquí ya no cierra. Ya no cierra, ya no alcanza a cerrar. Sí, y aquí trae su cierre cuando se abre. También aquí trae su Corea. Y vamos a checar su foro. Sí. Porque los detalles es muy importante. Exacto. Su foro también. La calidad del foro. Sus cierres, sus cierres. Aquí, compartimento. Y usted le puede, sienta. Así, el material. Es de buena calidad. Sí. Le cabe bastante. Ahí entra la cosmetiquera, la cartera, el celular. Sí, y muy, muy bonita. Muy buena su calidad. Su interior. De su exterior, de su interior. ¿Qué precio tiene Selena? Está en $170. $170. Muy económica. Sí. Para hacer negocio. Sí, aquí está de oscuro. Pero si usted prefiere más claros o de otros oscuros. También tenemos así en letra, pero color beige, todo en diferentes. Ok, les recordamos que es precio de mayoreo a partir de tres piezas. Pueden ser combinables. Sí. Y si es una pieza, solo incrementa $20 pesos. Sí. Pero tenemos muchas cosas económicas. Entonces, si usted puede llevar, por ejemplo, una cosmetiquera, $32, una cartero, tarjetero, $25, $30. Así no necesita, sube nada. Exacto. Ya, sin problema, completan las tres piezas. Esta a mí me gusta mucho. Sí, muy bonita, elegante igual. Ajá. Y este diseño en esta temporada está mejor. Porque si con suete o con abrigo o chamara, con este tipo se ve patrísimo. Sí. Ajá. Muy cool. Sí, muy cool. Sí. Y su materia también muy buena. De excelente calidad. Sí, cuando se abre. Muy buena terminación. También hay diferentes compartimentos. Aquí compartimentos. Aquí compartimentos. Y aquí su interior. Trae foros. Trae Corea. Trae Cieres. Igual le cabe bastante. Muy práctica. Sí. Y su precio está excelente. Sería $140. $140. $140 pesos. Sí. Aquí está. Colores. La negra. La blanca. La blanca. Esta en amarilla. La negra. La roja. Y la roja. Y la roja. Para la cinta. Ah, sí. Sí. Está bonito. Ajá. Gracias, Elena. Mira esta, miren. Y de arriba hay unas cosas un poquito grandes. Algo más grande. Hay de todos los tamaños aquí. Y esta de Daya. Ahorita. Está muy popular. Yo tengo varios morelos de este tipo. ¿Delinear? Sí, delinear. Estas. Y que también en este lado hay varios. Sí. Este tipo, ¿por qué se vende mucho por este momento? Porque cada una hay diferentes colores. Así. Así combinan a más colores de su ropa. Sí, más casual. Todos los días. Y su materia viene perfecta. Los dos morelos, todo se vende mucho. Hay poquito diferencia. Esta bolsa viene así. Es diseño. Usted puede imaginar si esta bolsa sin este diseño. Es muy sencillo. Normal. Sí, todo eso eleva la calidad. Sí, pero de así cambiar diferentes. Así es como el fin de toque, toque final. Exacto. Lo que nos gusta de tus bolsas, Selena. Así. Que tiene muy buena terminación. Sí, este lado es sencillo. Entonces, si necesita ir a una ocasión seria, no se puede usar este lado. Y aquí también, compartimento, compartimento, y aquí su cierre y su furo es el color pino, quinto. Sí. El compartimento, tracier es muy bonita, muy amplio. Y esta, hay poquito diferencia, es por su furoche. Su asa es igual, de diseño normal. Pero de esta, aquí su furoche es especial. Así. Ajá, así no se abre. Un furoche de seguridad. Ajá, y es el diseño especial. Así. Ahí está, lo toma muy bien la cámara. Buena terminación, buena calidad para que ofrezcan a sus clientes. ¿Y qué precio tienes, Selena? Los dos, ¿qué tal? ¿Cuánto? ¿220? ¿220? Sí, diferentes colores. Excelente la calidad. Buen margen de ganancia les va a dejar este modelo de bolsa. Voy a ponerlo por aquí. Y esta es otro Moreros. También es uno de los más vendidos. Tamaño más grande que esta. Y aquí hay un pomponcito. Para la teclación también. Ajá, sí. Aquí su asa viene así, decoración de cinturón. Hay poquito tejito y aquí listo. Y si atrás es totalmente liso. Y esta también, compartimento. Muy amplia. Y si eres con foro, con compartimentos. También trae su Corea. Muy amplia, hermosa esta. Ajá, sí. En mi tienda hay diferentes moreros, diferentes tamaños, diferentes costos para usted. Para todos los gustos. Ajá. Y esta le quedan 210 nada más. Mira, aquí muy ancho. Entonces es súper amplia. Súper amplia. Sí. También tenemos diferentes colores. La negra, la café, miel, roja, rosa, chocorate. Este morero. Variedad de colores. Gracias. Este que colero. Otro modelo por acá. Sí. Esta se parece de una marca también. Ajá. Y esta también su tamaño, un poquito grande que otro crossbody. Sí. Y aquí excelente calidad, su atrás también. Y aquí trae 5TZ para decorar. Sí. Sí. Y esta hay otra especial, es que cuando se hablen, su interior hay dos cieles separadas. Así para acomodar bien sus cosas. Ajá. Sí. Y cada una trae foro, cada una trae foro y su poré. Igual le caben para muchas cosas. Ajá, sí. Así es que, por ejemplo, si ya este fin de semana, estas, para las cosas, para el trabajo. Ajá. Y aquí, para mis maquillajes, cosméticos, para listo, para la fiesta. Sí, es lo que buscamos, así. Ajá, sí, acomodar bien sus cosas. Exacto. Sí, sí, así que esta también tenemos así en piso. Colores. La negra. ¿Qué color en la piso? El café miel. Y la rosa. Hay otra blanca y beige. El verde en vino y beige. Sí, así colores diferentes. Sí. Y esta le queda en 185. 185 pesos. Y aquí también tenemos unos trozos. Un elegante. Esta es charón. Sí. Sí, siempre me pide charón. Tenemos uno grande, como esta, de Dios. Ajá. Y otro, estas pequeñas. También, asas grandes. Y estas son totalmente charón. De su corea, de su asa, todo viene así. Muy elegante está esta bolsa. Sí. Sí, y esta se hable. Aquí este palte también, charón. Aquí, trae sus sieres. Su corea, también charón. Y con batimento, y con batimento. Y esta también, está grande o suficiente. ¿Cabe el celular? Porque aquí está mi celular. Hay más espacio. Ajá. ¿Y qué precio tienes, Selena? Esta es 170. 170. Muy económica. ¿Hay colores? Sí, por supuesto. Esta, por ejemplo, en fin de año, siempre nos pide materiales especiales. Tal vez, normalmente, en todo año, su cliente le compra bolsa con material normal. Pero en fin de año, ellos buscan material especial o diseño especial. Entonces, ustedes pueden combinar, por ejemplo, una o dos para portar en su tienda. Si hay cliente, le pregunta, si se vende y nos compra más. Exacto. Porque es muy elegante. Sí, tenemos beige. Tenemos branca. Tenemos, está fino. Hay otra negra y verde, como así color. Sí. Y de 170, también tenemos esta, esta, esta. Voy a presentar uno a usted. Sí, por favor, esta está hermosa. Sí. Esta muy bonita, ¿verdad? Y su asa también grande. Podemos llevar así directo. Y su materia es buena, usted puede tocar. Sí, muy suavecito. Y su broche es especial, color dorado con dos apejas. Sí. Ajá, sí. Y cuando se abre. Muy a la moda. Sí, también trae su cierre y dos compartimentos. Ajá. Ajá. Y aquí están los colores. Negras, beige, negros, café miel rosa y esta verde. Ajá, sí. A mí me gusta esta verde mucho. Está muy bonita. Sí. Y hay un modelo yo tengo que presentar a ustedes también. Porque a mí me gusta mucho. Esta. Qué elegante. Sí, esta es mismo de una marca Grandes. Sí. Ellas se venden, ellas pongan para atrás, pero esta se venden mucho por línea. Sí, esta trae su cinta de zeta y este tipo de cinta de zeta es muy especial porque normalmente todo con flores, colores, pero esta es elegante. Sí. Ajá. Y aquí hay letras también y se tocan muy suave. Ajá. Sí, muy suavecito como pompa de bebé. Ajá, sí. De su atrás también. Esta es perfecta para los cinco años también. Sí, muy elegante. Y aquí su broche hay pietra. Tiene pedrería. No sé si llevará a una fiesta con luz. Esta se ve súper elegante, súper brillante. Y esta, su catena viene así. Voy a abrir para sacar las catenas. Además, porque normalmente de las catenas viene así solo con catena, pero de esta viene su vinil juntos. Ajá. Vienen juntos. Se ven muy especiales y elegantes. Sí, elegantes. Y esta también puede ser doble, así doble, o así más largas, por ejemplo. Sí, es muy fácil. Sí, y esta puede decorar para aquí, para aquí, lo que sea. Sí, exacto. Sí. Está preciosa esta bolsa. Si ustedes lo llevan a una fiesta, también lo debemos llevar así. Cuando toma mucha tequila. Así o no perder la bolsa. Entonces, para proteger sus bolsas así bailan, pero nadie toma sus bolsas. Ajá. Y cuando termina la fiesta, ustedes ya están normal, entonces podemos llevar así, normal. Todo está perfecto. Todo está perfecto. Y su interior también, si necesitamos llevar una bolsa para fin de año, necesitan ver su calidad. Su interior, aquí hay un compartimento. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Y otro detalle de este modero, porque a mí me gusta, es por aquí, de su afuera, por su línea. Ajá. Ajá. Pero si ustedes prefieren totalmente negras, un corón, puede llevar la negra. Su línea es negra. Entonces, así también el canter. Sí. Están muy bonitas, Selena. ¿Qué precio tienen? Están $175. Muy económico. La blanca. Sí. También tenemos dos, ahí veis, no sé, ella es al Toncepunca, pero a mí me gusta esta mucho. Sí, estas bolsas les va a dejar buen margen de ganancia, porque están de buena calidad. Ah, aquí en el chocolate. Chocolate. Esta es mi favorito también. Yo aprendí la palabra de este color, se llama oro antiguo. Ajá. Ajá. Muy especial. Muy elegante. Este color es muy elegante. Aquí también, imagina que si usted le vende a su frente, de su enfrente, de sus dos lados, de su atrás, junto, todo está perfecto. Y su broche también es de color oro antiguo. Ajá. Y esta no abre así. También este por aquí se abre. Y su interior, así, su interior también, un compartimento. Este compartimento ya es suficiente grande para su celular. Y aquí para su carta de amor. Exacto. Es lo que nos gusta de tus bolsas, que sus broches son de seguridad. Sí. Aquí también para sus secretos. Sí. Y aquí está su interior. Trae cierre. Su foro está de excelente calidad. Y aquí trae sus otros cierres. Super hambre también. Exacto. Sí. Y a mí me gusta su corea también. Su corea este. Por oro. Y esta viene un palte. Sí. Está llenando. Un palte de esta pala. Lleva más cómodo. Porque esta bolsa super hambre. Si caben muchas cosas. Si están pesadas. Si pura con catena. Usted le lleva. Oh, así no tan cómodo. Si. Pero así. Así está cómoda. Así se dobla. Y así también. Protege su bolsa. Ajá. Y así. Para ser más larga. Y elegante. Sí. Y este morero también hay diferente tono. No solamente cambia color. Esta, por ejemplo, esta es un poquito oscuro. Ajá. Sí. Pero si usted le prefiere color más clara. Aquí también. Ay, sí. Tenemos otra. Y aquí. Luis. También. Ahí está. Y de oscuro. También tenemos diferentes tonos. Su precio. Esta es $195. $195 pesos. Sí. Una bolsa de muy buena calidad. En este caso. Sé que está en $195. Pero puede vender a tobre. Sí. Una calidad premium. Sí. Sí. Y, por ejemplo. Si usted. Acabo. Comenzar un negocio. Voy a elegir unas cosas. Y tendrá algo económica. Para llenar mi tienda. O algo así. A mí. Le comentar con la cosmediquera. Y esta. Porque este tipo. Puede ser cosmediquera. Y también. Si le gustaría. Puede ser. Lapicera. O guardar sus cosas. Y esta. Todo muy bonita. Pero económica. Y todas las mujeres. La necesitan. Sí. Siempre. O yo. Siempremente. Cuando salí de mi casa. Necesita primero. Checar bien. Entonces. Esta. Esta perfecta. Este tipo. Tenemos varios. Para ustedes. Una. Unas. Lentes. Para tener. Y esta. Mira. Su material. Así. Muy buena. Una. Trae su. Una. Una. Mequera. Y su interior. Trae fora. Sí. Trae fora. Y. ¿Qué precio tiene? Esta. En 32. Si. Aquí. Esta. En 32. Esta en 32. Entonces. Si. Ustedes. Tres. Mediqueras. Su costo. Men-os. De cien. pero ya este precio mayor, ya vas a tener catálogo con precios, todas las fotos de las cosas, así comenzar su negocio. Sí, todos son diferentes, variedad, variedad de tornas, de brillantes, de ésta también se vende mucho, y ésta muy especial, su material, así, son muy útiles, todo el mundo las ocupa. Sí, entonces con ésta puede comenzar su negocio o llenar su tienda. Sí, ésta también, coro metal. ¿Qué precio tiene? Éstas solamente, ésta en 30, éstas en 30, y los demás casi todo es el 32. 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, amigas. Sí, es un material muy bonito. Ésta es 32, 32, 32, 32, ésta es 35, ésta es poquito caro por su piedra. Porque tiene más terminado, ésta en 35. Ésta es tan grande, también en 32. ¿32? Exacto. Sí, toda su peamble y trae su vida. Muy amplia, ahí caben bastantes cosas. Y miren ésta cuánto brillo, para quienes nos encanta. Y también tenemos así otros por... 35 pesos y hay variedad. ¿40? Ajá, sí. Tenemos de Queen, tenemos de Heat, de Love, de diferentes. Así. 40 pesos. Son tornas, son. Sí. Ésta es 35. Y ésta es la de 35. Ajá, sí. La del Tejuela. Sí. Éste dependiente a su gusto puede llevar diferentes... Puede llevar variedad para que ofrezcan a sus clientes. ¿Y ésta? 32. Sí. Sí. Y aquí... También son... Volta celular. Son los colores. No son... No mostrar todos los colores por allá por eso. Muchas gracias. Se vende súper rápido. Y voy a abrir una así directo. Yo siempre vende ellos a acomodar bien y yo... A abrir directo. Así vamos a abrir. Sí, por favor. Para checar. Sí, todo. Sí, muy bien. Sí. Así es como llegan en los pedidos. Así es. Vienen empacada. Sí. Y ustedes también muestran también cuánto la sacan. Y lo llenas. Así para que se ve mejor. Sí. Sí. Oye... ¿Me puedes pagar una de aquí para rápido? Eh... Una pieza le sube 20. ¿Perdón? Una pieza le sube 20. ¿20? Mayoreo son 3. 3 son diferentes. Wow. Bueno, vine. Sí, gracias. Sí, chicas. Aquí está la bota. Sí. Sí. Todo termina bien elegante. Sí. De su atrás también. Esta, mira, sí está llenando. Ya no se ve. Ajá. Muy elegante. Le cabe bastante. Ve sus patitas. Sí. Sí. Este morero, su asa, viene su interior. Así, por aquí. Para no que... Ajá. Para este diseño. Se ve correcto. Y su interior, aquí trae un pomponcito. Ah, esta es pompón. Ajá. Y aquí, con patimientos, cierre, su pehambra y si te caben todo. A ver... Aquí tenemos diferentes colores también. ¿Colores? Sí. ¿Colores? Vamos a buscar los colores por acá. Negras, beige, verdes, café, rosa, roja, blancas. Una variedad de colores. ¿Colores? 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 Sí. ¿Colores? Sí. Es morero. Sí. Se vende mucho y muy económica. Entonces, mi recomendación a ustedes. Esta también su tamaño, miren, ya es grande. Sí. Y trae diseño, vendible, abrita. De su atrás hay otro cierre. Cierre. Y aquí también está perfecta su punto. Está perfecta. Su AFA también está perfecta junto. Y vamos a checar su roche. También puede ajustar. Sí. Y cuando se abre, su interior viene así. Dos compartimentos. Trae su corea. Miren, trae foro. Foro también con excelente calidad. Sí. Bastante amplia está. Trae cierre. Este lado también hay compartimentos. Sí. Que puede así sentir. Está muy buena su materia. Sí. Ajá, sí. Se siente luego la calidad. Así es. Y esta solamente le cuesta $195. Sí. Tenemos colores como esta. Chocolate negra. Ahí hay chocolate, café, chocolate con franca. También hay cuatro con chocolate, con café, con negra. Sí. 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 Y esta también uno de los más vendidos. Esa tránsica tena. Podemos llevar así directo. Sí. O puede así lo dejar. Esta, esta, la mayoría de la bolsa es corol blanco. Es más claro. Sí. Y de su atrás, usted puede checar su materia también es muy buena. Sí. Sí. La textura es ideal. Y aquí está los compartimentos para la tarjeta o lo que sea, las cosas pequeñas para aquí de este lado. Y está su interior también. Miren. Compartimentos, 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 compartimentos. Y luego sus sieres. Bastante compartimentos. Sí. Su corea. Aquí sus sieres. Todo está bien. La agarra así. Sí. Y esta, su, los colores cambian por aquí centro, por dos lados, por aquí. Muy bien combinadas. Y por aquí. ¿Qué precio tiene Selena? Esta es $170. $170. Tenemos así en rosa. En verde. En verde. En negra. Y en miel. Y en miel. Sí. Gracias. Sí. No sé si nos visita a mi tienda, puede checar las esquinas o lo que está arriba. Todo. Y el personal les va a apoyar. Sí. Y de este bolero, también, se vende mucho, se abre así. Sí. Trae su, miren, su compartimento. Si eres. Y esta foro, también, bonito. Ajá. Sí. Esta le queda en $160. $160 pesos. Sí. Y tenemos otros en $175. $175. Sí. Pero todo con excelente calidad. Y miren, su foro. Y esta es su Corea, con diseño. Sus foros, todo excelente. Bueno, bonito y barato. Es algo que caracteriza a las bolsas de Selena. Sí. Esta es muy buena para su venta de 20 años. Sí. Y esta, también, uno de los más vendidos. Esta, también, como esta. Este puede ser cuatro en una. Así, es una vista. Así, con catena. Ok. Es una vista. Es una vista. Es una catena, también, con cinta peseta. Y puede ser oquita. Y este lado, también, con compartimentos. O así, con catena. Sí. Sí, está preciosa. Muy bonita. Y su patria, muy bueno. Suave. Sí. Sí. Sentir como piel. Exacto. Trae sus patitas. Trae sus patitas. Esta se abre así. Ajá. Compartimentos. Compartimentos. Y aquí. Sí. Trae sus cierre. Hambre, porro, cierre, compartimentos. Sí, igual. Ajá. Porro de vino. Sí. Su precio, Selena. Ahorita, solamente, ¿qué tal? En $190. $190. $190 pesos. Colores. Aquí está. La semiencia. Beige. Gris. Chocolate. Negra. Y verde. Y esta, también, uno de los más vendidos. Sí. Y esta, también, uno de los más vendidos. Ya no nos trata mucho, pero se vende muy rápido. Sí. Ajá. Esta es, realmente, dos en una. Y esta trae un osito, también. Y de ese morero, su metálica es en negro. Muy elegante. Y de este lado, es de un colorizo. Y de aquí, un foro trae metálica. Original. Más seguro. Sí. Ajá. Como broche. Ajá. Y cuando se abre su cierre, trae foro, trae cierre muy amplio. Sí. Ajá. Y todavía no terminan. Mira. Aquí su broche, no solamente de decoración, porque si así, se abre por este lado. Este es como otro compartimento, otra bolsa, trae su corea. Ah, sí. Parece una bolsa oculta. Así, si llevamos así este lado, también está bien. O si llevamos este lado. Y aquí hay un compartimento con cierre y otro compartimento con broche. Ajá. Así es su presa. Si usted le vende a su cliente, también puede presentar así. Luego mira si su cliente está mexicana. Como usted. Muy original. Sí, muy original. Sí. Qué colores hay? Esta tenemos aquí, aquí, café, miel, rosa, la negra. Hay otro, verde, pantera. ¿Su precio? Esta en $215. Mira. $215. Sí. Sí, aquí están otras opciones. Si usted necesita una bolsa grande, aquí está. Sí. Y aquí también son gallas y colores combinados. Muy buena su caridad. Y esta también puede ser doble cara. Así, más especiales o así, más serio. Exacto, más formal. Este tamaño cabe libreta profesional, cabe laptop pequeñas, cabe tabletas y varias cosas. Para la oficina es una muy buena opción. ¿Y esta arriba? ¿Qué más? Aquí, compartimentos. Este lado, compartimento. Y aquí, miren, este también es un compartimento. Aquí termina con detalles. Exacto. Miren. Miren, el terminado que tiene. Ajá. Aquí hay cierres y tazucurera. Exacto. A mí me gusta esta. Yo me gusta esta. Yo me gusta esta. Yo me gusta esta. Sí. ¿Su precio? Esta en... $215. $215. $215. ¿Y los colores? Sí. Sí, está arriba. Tenemos negra, chocolate, verde, café, miel, gris y otra dosa. Gran variedad para elegir. Sí. Y esta es uno muy especial también. Sí. Ajá. Es uno de los más vendidos. También ya bajaron sus precios. Por ahorita ya yo pide gran cantidad. Esta primero aquí trae una decoración. Y si nosotros llevamos así, ya está muy bonita. Ergante, bonita. ¿Por qué? Así que está poquito afuera para ver colores y también su marca. Pero esta una bolsa, dos en una. Porque esta sí puedes sacar así totalmente. Ajá. Muy original. Sí. Esta trae su corea también. Y así cambia la bolsa. Esta es su material. No es como cosmeriquera o algo así. Es también material bolsa. Ajá. De buena calidad. Sí. Es su atrás. Y también cuatro patitas. Y esta trae caucho. Entonces si nosotros ponemos... Su asa por aquí. Es cambiada. Otra bolsa más casual. Sí. Porque su tamaño ya es súper elegante. Y ahorita checamos su interior. Ajá. Por favor. Así. Así hace una bolsa más casual. Está bonita. Sí. Y con colores para combinar con todos. Diferentes colores de ropa. Y de su interior también. Tamaño es elegante. Trae compartimentos. Trae cielos. Trae cielos. No es de sencillo. Y aquí. Esta bolsa también. Así lo lleva. También es una bolsa con reto. En mano. Y si le gustaría. Trae. También puede con su corea. Exacto. Ajá. Entonces así también. Con costo de una bolsa. Usted debe tener dos bolsas. Se llevan dos. Y son triple de estilo. Exactamente. ¿Qué precio? Esta en $210. $210. $210. Muy económico. Ajá. Sí. En. Por ejemplo. En los lunes, maldes, miércoles. Puede llevar esta bolsa. Sí. Ajá. En jueves, viernes con esta. Y los fines de semana. Para los dos juntos. Exactamente. Ajá. Y sacan bastante provecho. Un costo de una bolsa. Este parece que ya tiene dos. O tres. Ajá. Sí. Y hay colores igual. Sí. Aquí hay los colores. Está en gris. En mi mano. Aquí está lila. Está perfecta. Está lila. Así. Sí. Y también tenemos café, miel. Y aquí falta color negra, roja, rosa. Ok. Gracias. Ajá. Miren, hay una gran variedad de modelos. Los modelos ya todo listo en mi catálogo. La verdad es que cada vez cuando nosotros llegan los huevos. Fue nosotros sacar las muestras. Sacar fotos. Tomar las fotos y poner en catálogos. La verdad es que cuando en la fábrica hay diseño nuevo, ellos también me mandan fotos. Y las fotos son muy bonitas. Pero yo nunca uso fotos de fábrica o fotos en internet. Sí. Yo todo tomando nosotros. Esa palabra más sencilla. Cuando ustedes checan mi catálogo o cuando ustedes descargan las fotos y marca de agua. Todos son de originales y reales. Porque yo entiendo que tal vez su cliente le pide, me manda una foto real. Exacto. Ajá. 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 Adiós. Chauvre celular. Sí. Igual variedad de colores. Sí. ¿Cómo le dicen? Azul, francas, rojas, negra, rosa, café, ceaforos. ¿Y qué precio tienen? En 60. En 60. calidad cuando se abre se ve mejor y con batimiento con batimiento con batimiento si eres y si eres también buena calidad y diferentes colores esta también le queda en 60 está muy elegante muy elegante estamos con la señora hola me llamo mari hola maría una clienta de la tienda quiero decirles que estoy muy contenta porque viene a hacer unas compras para mí y le digo a selena que me da muchísimo gusto conocerla que la felicito por todo lo que hace por todos los consejos que nos da y por todo la motivación que nos da yo no tengo oportunidad de vender que espero no tardar mucho en hacerlo pero yo vengo a comprar las cosas para mí he venido a comprar la mochila deportiva que es buenísima tengo este cosmetiqueras ahorita acabo de comprar otra compré una que es transparente grande y acabo de comprar otra transparente por las cuestiones de que vas a bañarte algún lado y no cabe la toalla y se moja y todo no tengo mochilas para mi hijo tengo bolsas este para salir acabo de comprar dos bolsas pequeñas para meter el celular y tengo tengo el portacelular este de colores lo tengo buenísimo y todos los productos de selena como ella lo dice son económicos pero como si fueran de súper carros y como si fueran de las mejores marcas yo tengo loncheras mochilas tengo bolsas grandes tengo pequeñas y me encantan las loncheras soy fanática de loncheras y las mochilas también sí 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 yo la verdad es que les les pido o les que vengan aquí a central de mayoreo y que se surtan y de verdad que no se van a este arrepentir y que hagan su negocio y que mucha suerte y es como para todos como la como la han tratado el personal en tienda no súper amables y súper atentas y te dan opciones no tengo esto pero te puedo ofrecer lo otro y tengo tantos colores y la verdad es todo lo que es elena ha implantado exacto enseñar pues muchas gracias por compartirnos su experiencia y esperemos pronto se anime a emprender negocio con las bolsas de selena todo creo que sí suerte muchas gracias señora maria que le vaya muy bien hasta luego que le vaya muy bien y la esperamos pronto es algo que te motiva a seguir adelante bien lo acaba de decir la señora todos los consejos que das los tips que das de venta de emprender de crecer como mujer son muy buenos selena muy emocionada si la verdad es que selena hasta ahorita ya hace 30 años de experiencia y tal vez usted ahorita chica selena muy bonita no tiene muchos modelos patrísimo o algo así pero a comenzar yo soy la misma que ustedes somos igual acabo de iniciar un negocio no sé que morero se vende y siempre mucho gasto no hay clientes o algo así pero muchas gracias a ustedes a todos me da su confianza sus gustas de compra y todo y yo también siempre aprendí 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 a poco a poco a poco estará mejor y si ustedes también soy una nueva y no hay experiencia somos igual entonces de compartir mis experiencias de los moreros de los tips para vender como presentar tus productos entonces vamos a juntos vamos a mejorar nuestros nuestras vidas en lo que nos mencionabas en el video de la primera parte en donde nos decías que somos un equipo así es un equipo que va creciendo a la par y que tomas en consideración todas las opiniones que los clientes te van dando en las bolsas para ir mejorando cada vez el producto si yo imagino que ustedes somos un equipo grandes no solamente yo vende cosas a ustedes no sé normalmente si nosotros publicar las fotos no publico los precios este también para proteger su canal porque ustedes también usan mi foto ajá si y también siempre me pregunta mi cliente selena porque no pongo una tienda en puebla porque no pongo una tienda en su mexico pero hace envío a su domicilio yo no pongo una tienda en su ciudad para usted puede hacer su negocio puede hacer sus ganancias si yo pongo una tienda en su ciudad en mi tienda 65 ustedes como venderla en 120 si exacto entonces espero que somos un equipo yo soy proveedora y yo solamente acá lo que hacer de una proveedora yo no lo va a sus clientes ustedes manejan bien sus negocios y creo que ahorita podemos hacer muchas cosas y acabo platicar con mi prima ayer sobre su trabajo algo así yo dice que no deja tu pensamiento a pensamiento necesitas haganla hazla si 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 porque si que no se quede solo en una idea hay que actuar porque tal vez la idea principal o al comienzo no es totalmente completa pero con su primer paso y vamos podemos saber que parte podemos colegir y que parte podemos mejorar pero si nunca hazla entonces no si no lo intentamos y ustedes nunca saben tu puedes mejorar tu vida tu puedes ver una persona si sin duda un excelente consejo para la vida diaria si no se mi tienda no hay mi numero contra solamente 3 y puede ser diferentes y tambien ofrecer las fotos y hacer envio a tu domicilio estas de todo apoyan a ustedes puede mas facil y comenzar un negocio no necesita ahora mucho dinero no necesita primeros le da una tienda o algo asi no ahora no podemos por papo por papo por papo por papo por papo asi cuando termina tu trabajo cuando termina tu trabajo cuando termina tus penas que haces checa tiktok checa facebook exacto aja checa estado de whatsapp asi es lo que usted puede hacer aja no todas las fotos una vez puede diarios por ejemplo hoy dos botas mañana dos carteras otro dia dos cosmediquera para cuando sus amigos amigas o vecinos compañeros o familias cuando ellos lo que necesitan algo primero que otro punto aja exactamente recuérdanos tus formas de pago selena es que en mi tienda ahorita aceptamos pago con efectivo y transferencia estoy solicitando otra cuenta para pago con tarjeta creo que éxito en pronto y por linea aceptamos depósito y transferencia puede ser depósito en Oxxo, banco, cajero, todo esta bien y ahorita ya mejoran nuestros servicios y tambien trabajo en bodega sale su paquete muy rapido y le mando su guia las paqueterias vienen a mi bodega le coge su pedido y todos son bajas en la camara todos son los procesos en contraron exacto y el horario en tienda mi tienda esta abierta de lunes a sábado de 10 por la mañana a las 5 por la tarde gracias si bueno nos vamos a ir este balsa es de catela para caballero ajá ustedes saben mi tienda la mayoria son las cosas para mujeres bolsas, mochilas, cosmediquera, catelas manejamos un poco de caballero tambien no son muchas pero no son muchas pero todos son muy vendibles por eso yo pongo una esquina en mi tienda para la cartera caballero y usted en su tienda tambien puede poner un poquito de eso asi porque cada vez por ejemplo si una mujer compra varias cosas ellas prefiere trae unas cosas para su esposo para pagar la cuenta si para que el pagi la cuenta ajá si y esta tambien es uno de los mas vendidos en mi tienda y muy buena idea para sus negocios todo viene con su cajita y buena caridad buena presentacion si si super economico ajá si tenemos diferentes moneros con diferentes materias, diferentes diseños y diferentes colores para ofrecerse a diferentes edades y la verdad mi esposo tambien usa mi catela si esta cartera ya hace dos años por eso se ve asi si se ve fea pero todavia que esta buena se ve en muy buen estado ajá si y esta miren super ulti voy a mostrar mis secretos de mi familia si aqui miren muchos compartimentos para tarjetas para licencias aqui foto de sus familias sus tarjetas tambien y aqui dinero y aqui hay cierres trae bastante ajá si y esta ya hace dos años pero todavia que esta bien muy buena calidad ajá si y nosotros realmente usamos nuestras cosas si ajá si porque si las cosas nosotros no me gusta o esa caridad fea entonces no usamos como puedo venderla si solamente cosas buenas miren mira ese moreno solamente las cosas con buena calidad y si hay ganas ya si pare la pena y yo tambien recomiendo a ustedes esta tambien miren ya cambia otro material su interior tambien muy bonita aqui es cierres compartimentos compartimento y cierre su precio es todo en $45 todo en $45 si y tenemos diferentes materiales por ejemplo de esta cocotrido se ve muy caro su interior tambien asi esta muy bonita y tambien en $45 $45 $45 tostas ajá este material tambien esta tambien esta tambien si esta ya todo listo en mi catálogo y catálogo trae todos los colores de las carteras tambien y se presenta con cajita con su cajita ok si hola si aqui esta mi tienda y si ustedes pasan en mi tienda vean aqui hay un lote llenan con apanico mio de selena si lo necesita puede tomar una es gratis no necesita con compras o comos si solamente pasan en mi tienda pero lo necesita puede tomar una si porque la voy a hacer mucha caro este diseño fue yo esta precioso si siempre estamos mejorando nuestros servicios y todos los detalles y ustedes saben tenemos en vivos todos los sábados por las tardes y ahorita nosotros ya mejoramos nuestras oficinas de en vivo transmision en vivo y espero despues podemos por ejemplo dos veces cada semana tres veces cada semana para yo puedo presentar mas detalles a ustedes y tambien anterior en vivos me comentaba mis clientes dice que selena no hay mucha luz o esta no se ve muy claro en camara entonces nosotros tambien ya mejoramos miren ya hicieron algunas modificaciones siempre pensando en ustedes asi es en vivo anterior no se ve muy claro y no hay mucha luz y ahorita ya estamos mejorando despues en vivo vas a hacer asi ahora si asi mas luz y mas detalles entonces cuando yo presenta productos este viene asi usted puede checar mas clara si exacto y de forma es igual voy a mostrar todos los detalles su interior su metalica su asa su corea tambien comparti unas informaciones porque informacion de venta de mercados siempre cambiaron entonces voy a compartir esta semana que productos de 20 o en proxima semana que podemos hacer para preparar ventas o si en temporada tranquila que podemos hacer para levantar sus ventas y tambien le da unos tips sobre sus ventas eso es muy bueno les recordamos que para llegar aqui lo pueden hacer por metro lagunillas lo mas cercano Selena tiene video en su canal de youtube de como llegar desde lagunillas si y ustedes tambien tienen un video sobre como llegar desde zócalo si y nosotros en nuestro canal tenemos un video de como llegar desde zócalo se van a hacer aproximadamente unos 8 minutos para que vengan a visitarlos esta es una plaza muy segura si cuando ustedes entran en la plaza supe las escaleras y ve mi tienta con lona morara exacto y tambien si le gustaría puede preguntar a cori donde esta la tienda de Selena o nos marca para preguntar mas detalles sobre como llegar exacto miren en este momento asi luce su entrada de halloween aqui tienen las redes sociales Selena To en facebook canal de youtube Selena To Fashion y vengan a visitarla vengan a conocer la tienda hacer negocio con ellos manejan muy buen precio una excelente calidad si aun no han visto la primera parte vayan a ver el video anterior ahi les presentamos una gran variedad de articulos que les esta llegando de buen precio bueno bonito y barato para emprender si algo mas selena si creo que yo tengo mi canal youtube facebook tiktok para tener mas informaciones no necesitan decidir ahorita mañana voy a comprar algo puede tener una opcion mas o si ustedes tienen canal iniciar un negocio aqui hay una oportunidad mas si exacto hay oportunidades va a dejar buena ganancia ya estamos muy cerca de las fiestas de fin de año y es cuando se requiere este tipo de mercancía las bolsas ajaj entonces para que tengan vayan haciendo su acumulado y tengan para ofrecerle a sus clientes pues muchas gracias por la colaboración a la tienda muchas gracias selena siempre es un gusto verte saludarte y que nos compartas esos tips de venta y que nos muestres tu mercancía la calidad los precios y todo es mi placer te agradecemos y nos vemos en un siguiente video gracias y hasta luego